...de Poliarquía. Felipe Solá, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Viene eufórico usted. Sí, vine ahí de Núñez. Del barrio de Núñez. De Núñez, sí. Felipe, ¿qué piensa del tema de Vudú? Desde el punto de vista judicial no es un tema que fue. Políticamente Vudú ya fue un grosero error de la Presidenta aprovechando ese presidencialismo exagerado que suele haber en la Argentina y que hace que alguien pueda elegir no dentro de un partido o alguien, vicepresidente, no alguien que tenga una representatividad geográfica o importante, sino a quien se me da la gana. El dedo, el famoso dedo. Claro, el dedo. Vudú fue un error muy grave por la falta de la frivolidad, la superficialidad y la falta de una concepción moral fuerte para ocupar un cargo así. Las cosas de las que se lo acusan a Vudú, las cosas por las cuales se lo acusan son cuestiones que serían de un mal bicho si no fuera funcionario público. Sería un lobista, gestor, presionador. El problema es que se olvidó que era funcionario público. ¿Y por qué esta defensa de la Presidenta con este argumento? No, lo eligió ella. ¿Es eso o nada más? Porque ahí entra el problema con la prensa en el cual la batalla es como a muerte en el sentido de que, por más que se diga o no se diga una cosa, si yo admito un error por grueso y a la vista que esté, ah, entonces me van a colgar por admitirlo. En el sentido figurado de la palabra colgar. Y si yo no lo admito y lo niego, bueno, pago costo político pero no les doy ese gusto, entre comillas. Es un problema con la prensa. El explorador de los mundos. Claro, y además la idea de creer que la justicia me quiere echar como si fuera una sola la justicia, como si fuera una sola la prensa, una sola la justicia, son errores, no sé, errores de concepción sobre lo que es la Argentina. Una cosa es que algunos tipos, muchos tipos con poder, que estuvieron en contra muy fuertemente de la Presidenta, tengan incidencia en la opinión pública. Ahora hay muchos de ellos que han arreglado su situación con el gobierno. Sus situaciones particulares, empresariales, etcétera, están mucho más livianos. Y otra cosa es que la prensa y la justicia lo que me quieran voltear, es un grave error. La coyuntura, la cercanía de la salida lo hace al gobierno ser más flexible, pero luego esos arreglos que usted dice... Hay una fuertísima pérdida de identidad política, muy fuerte, incluso más allá de que quieran limitarlo a veces al candidato Scioli, por ejemplo, yo creo que van a negociar absolutamente todo con él en la medida que tenga la mejor representación en las encuestas. O sea, ¿qué van a negociar? ¿Impunidad? Lo que sea necesario. Me parece que de a poco se va a ir negociando todo en nombre del proyecto. ¿Usted está de acuerdo con formar esa comisión de investigación, de corrupción del gobierno guinerista que propuso, entre otros, el radicalismo? No. No. Acá se formaron comisiones especiales en la Libertadora en el 55. Absolutamente, digamos, con un prejuzgamiento fuertísimo sobre lo que iban a tomar. Y después se formó la comisión de Sábato y de García Fernández Mejides porque había que analizar un genocidio, había que analizar miles y miles de desaparecidos y muertos desde el Estado, terrorismo de Estado. y en ese caso sí, sí se justificaba una acción así. En este caso no, basta de comisiones especiales, de juzgamiento. Para eso están los tribunales y los jueces. Para eso están las denuncias. Para eso están las posibilidades de los legisladores de juntar información. De ninguna manera hay que tomar el próximo gobierno como un gobierno que ya van a ver cómo se va a vengar. Lo que hay que hacer es decir que es un gobierno que ojalá tenga la suerte de que la justicia funcione mejor que en este. ¿Masa podría llegar a acordar algo con la Presidenta? No, de ninguna manera. Sería una pérdida de su independencia y de la responsabilidad que tiene por haber sido muy votado y posiblemente por los votos que vendrán. No, no se trata de acordar sino se trata de cumplir la Constitución y la ley. Se trata de no ejercer la venganza, de no buscar el daño del otro porque sí, pero sí de que se haga justicia. De que se haga justicia. El caso Vudú es un caso políticamente cerrado, clausurado ya... Políticamente. Claro, pero no está judicialmente cerrado y entonces debe seguir hasta terminar de la manera que sea, como la justicia decida. Y después habrá que poner muchísima atención en la elección de los jueces y obviamente en la posibilidad de juicio político de los jueces que hacen como que son jueces pero no son. ¿Este gobierno tiene perfil de corrupción ahora? No, este gobierno ha callado una cantidad de acusaciones de corrupción, ha inventado una forma de corrupción que no es tan la corrupción hedónica y digamos a la vista sino una corrupción escondida detrás de, digamos, del poder político muy concentrada, una corrupción concentrada pero a raíz de haber tenido esa concepción y de haber perdido digamos capacidad de tener autoridad moral creo que ha habido aumentado en la segunda etapa de esta década la corrupción de los funcionarios la corrupción más extendida. Lo que no ha tenido es la misma obscenidad de corrupciones anteriores de que había, digamos, una corrupción por el hecho mismo. Siempre se disfrazó esta corrupción de corrupción para la política entre comillas. ¿Sabes? Así empezó. No termina así. No va a terminar así como vista de esa manera. Y bueno, Puerto Madero se ha convertido en el símbolo de eso. ¿Usted dice por la gente del gobierno que vive en Puerto Madero? Sí, llegan caminando muy tranquilos, sí. Aunque es cerca de la Casa Rosada. Claro. Pero a mí me parece que es muy importante que le digamos al pueblo argentino que si la justicia funciona no hacen falta comisiones especiales y si la justicia no funciona el Consejo de Magistratura tiene que echar a los jueces que dilatan o digamos tienen una actitud claramente de favorecer a algunos y perjudicar a otros. O de tener rehenes que es una vieja costumbre cuando se archivan las causas. Claro, te tengo de rehén muchos años sin que se mueva la causa pero no prescribe y entonces ojo que la puedo mover en cualquier momento. O sea que hay jueces que a ustedes no los convencen. Por supuesto. Digo, hablo del Frente Arreglado. Sí, hay gente jueces que no nos convencen exactamente. O sea que no vamos a prejuiciar sino que tenemos nuestros datos, tenemos nuestra carpeta, tenemos nuestros datos, no somos sonsos, vemos lo mismo que ven ustedes, que ven todos y nos parece que hay que tener mucho ojo sobre eso. Bueno, pero hacer política preanunciando ese tipo de acciones es un error. La energía futura para el construido futuro hay que gastarla toda en construido futuro. ¿Qué dice usted de aquellos que opinan que en octubre de 2015 puede derimirse una interna del peronismo si es que eventualmente llegan al balotage Massa y Scioli? No, el peronismo está representado en distintas medidas en Massa y Scioli. Hay muchos peronismos, la verdad es esa, no tenemos peronómetro, no discutimos quién es más peronista, no es nuestro objetivo, nuestro objetivo pasa por la transformación de la Argentina en las cosas que son evidentemente necesarias y la gente pide de una manera muy estentoria, ¿no es cierto? Ya no se discute, nosotros no estamos luchando para salvar al peronismo, nosotros estamos luchando para que algunas cuestiones básicas que figuran entre las primeras de los periodos argentinos como la inseguridad por ejemplo o la estabilidad económica, es decir, que no le mintamos con la inflación, que busquemos estabilidad económica, que busquemos más inversión y generación de empleo que es lo que preocupa, el que tiene empleo está preocupado por el no empleo de su hijo o un empleo absolutamente fugaz, muy precario de los jóvenes, del hijo y también hay mucho grande con empleo precario, digámoslo, entonces por ahí pasa el centro de energía lo que hay que provocar, seguridad, estabilidad económica y creación de empleo, creación de empleo. Ahora, este país que se hereda, no sé, el que asuma verá qué estado de gravedad tiene, ¿es para que lo resuelva una sola fuerza política? No, nadie va a poder ir por todo, por suerte, nadie va a poder gobernar sin acuerdos con los demás, acuerdos básicos con los demás pasan a ser muy necesarios, en mi opinión lo que pasa es que por lo menos hay que dejar pasar las PASO para que esos acuerdos sean creíbles y ciertos, si no, si no es así, el acuerdo mismo forma parte de la campaña política y entonces se desvirtúa y no se pone lo mejor de cada uno sobre la mesa para lograr ese acuerdo, pero que van a haber acuerdos no tengan la menor duda, lo va a haber. Gracias por haber venido Felipe. Muchas gracias a ustedes. Nuestro próximo invitado, Javier González Fraga, está... River es campeón, perdón, River es campeón. Bueno, gracias, por decírmelo, no me había dado cuenta. ¿Está la Argentina en recesión o no? Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá decir que River es campeón yo no sabía. Yo tampoco. Bueno. No me interesa el fútbol. A mí tampoco. Estoy dedicado a la economía.